¿Dónde estás? No sé lo que te pasa Soledad, yo solo en tanta casa Pienso en ti, de pronto creo en ti Soy tonto y sin ti me siento super mal Háblame, marca mi número y háblame Que mi teléfono espera que me pidas que te quieras Por favor solo háblame, deja tus líos y háblame Dime por fin que me buscas, que me quieres de verdad Pienso en ti, de pronto creo en ti Soy tonto y sin ti me siento super mal Por favor solo háblame, toma el teléfono y háblame Dime por fin que has pensado, que te tienes a mi lado Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Dime por fin lo que espero, que me quieres, que te quiero Dime por fin lo que espero, que te quiero Dime por fin lo que espero, que te quiero